Y vamos a platicar de cómo hicimos para tener una base de código que estamos compartiendo alrededor del 95% entre las distintas plataformas para las que los doctores dan servicios de telemedicina, ¿no? ¿Quiénes somos? Creo que Yolo ya dio una buena idea. Mi nombre es Vicente Plata en Twitter como XNT. ¿Y Carlos? Clásico, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, ya sé, Carlos. Un honor estar aquí con ustedes presentando y más con Vicente y los demás compañeros de ESG Guru. Oiga, y además, la mayoría de esta presentación o una parte considerable de esta presentación se basa en los findings de un compañero que tenemos nosotros. Se llama Austin Cacmac y estamos poniendo ahí su handle de Twitter. No habla español y por eso no lo invitamos, pero también fue parte fundamental, parte pivotal de este cambio que tuvimos hacia una aproximación multiplataforma compartiendo el mismo código, ¿no? A manera de introducción, lo que hacemos nosotros o la parte del negocio a la que nos encargamos es la plataforma de records médicos. Y el punto de la plataforma de records médicos es, obviamente, hacer el salvado, hacer el desplegado de los records médicos de las personas que están buscando alguna especie de tratamiento, ¿no? Existen dos tipos de productos que ofrecemos. Uno de ellos, pues, bueno, son over the counter, que no necesitan la firma de un doctor. Y otros son productos solo con receta, que necesitan que el doctor valide tu estado de salud y, pues, bueno, a lo mejor tenga algunas interacciones con el paciente o revise y después escriba la receta como tal, que se envía electrónicamente al proveedor, ¿no? De medicinas. Originalmente teníamos una aplicación para iOS en Swift, sobre todo, y una aplicación web en React, JS, Vainilla, con Zagas, Redux y un poquito de TypeScript que le fuimos metiendo ahí pasito a pasito, ¿no? La location de recursos de gente era aproximadamente 3.5, o sea, tres desarrolladores y medio enfocados a web y un desarrollador y medio enfocado a iOS. Y la parte de medio es porque, pues, bueno, alguno de los miembros del equipo estaba más orientado a cuestiones de negocio o a lo mejor ocasionalmente préstamo con otros equipos, ¿no? Como resultado, los cambios que tenemos en backend o de instrumentación o de telemetría, etcétera, pues a veces no llegaban a la aplicación de iOS y poco a poco terminó siendo como un afterthought y no le poníamos suficiente atención. Realmente esto a lo mejor no suena tan problemático, ¿no? Porque no te imaginas un doctor que esté recetando mediante su teléfono. Pero cuando piensas que la principal propuesta de valor para los médicos era ser capaz de hacer las cosas en su propio tiempo y a su propio ritmo, le hace a lo mejor cuando estás esperando el partido de hockey de tu hijo que podías revisar el historial médico de alguien y decidir si prescribirle medicamentos para pérdida de cabello o lo que sea, pues empezó a impactar un poquito el nivel de felicidad que tenían los doctores, ¿no? O los distintos partners clínicos que tenemos, ¿no? Y luego empezamos a pensar en la creación de una plataforma para Android. Obviamente, por el poder adquisitivo y lo que sea de los médicos, no era tan requerido tener una plataforma en Android. Realmente aproximadamente, yo creo que 20% de los doctores pidieron o utilizaban Android como daily driver. No era algo realmente urgente. Pero, pues bueno, se siente feo, ¿no? Como que estar haciendo menos una plataforma que en teoría no debería ser tan difícil para desarrollar a ella, ¿no? Y, pues bueno, el objetivo de esta plática es compartir cuál fue nuestra solución, pero también los problemas que todavía enfrentamos. Quiero ser bien claro que de lo que vamos a hablar y el ejemplo que vamos a poner en vivo, en caliente, es algo que a nosotros nos ha funcionado mayormente bien, pero tiene bemoles. Y es muy probable, o existe una posibilidad de que no sea lo que más se adapte a tu equipo, ¿no? Pero creo que es importante compartir este tipo de aproximaciones para que mínimo te das dando una idea de otras maneras en las que puedes destacar el problema técnico, en las que probablemente no has pensado hasta ahora, ¿no? El problema que hoy ya platicamos era la duplicidad entre la plataforma web y la plataforma iOS. O sea, imagínate, el backend era algo estático. El backend, en este caso, estaba en Postgres y una parte en Kotlin, ¿no? Y en Spring Boot. Entonces, el backend era el mismo. Las llamadas que tenías que hacer eran las mismas. Perdón, tenías que reescribir todas tus peticiones HTTP y toda la forma en la que parciabas el resultado, tanto en Swift como en JavaScript, ¿no? Y luego ya cuando bajabas al reino de la aplicación como tal, pues el storage era distinto, ¿no? Podías utilizar Redux o Zaga, los estatus de Zaga en la aplicación web como tal. Pero en la aplicación de Swift, pues tenías que hacer una aproximación completamente diferente, ¿no? La mayoría de la compañía o de los ingenieros de front-end o de clientes, del lado de los clientes de la compañía, tienen especialización marcadamente en web. Hacemos mucho JavaScript, estamos intentando hacer mucho más TypeScript. TypeScript es un amor. Pero, pues bueno, no había tanto expertise en el lado de iOS o de Swift. Nuestro catálogo y la popularidad aumentaban demasiado rápido. Como ya platicamos, nosotros estamos como que atrás, ayudándole a los doctores a que prescriban, a que vean tu estado de salud, si es buena idea o no darte cosas, cuánto pagarles, etc. Pero, pues realmente hay una parte de la compañía, también hay un equipo que está enfrente, que está creando nuevos productos y lo que lo está vendiendo en el website y lo que sea. Y conforme ellos crecían, tanto el catálogo como la cantidad de gente que tienen, pues nosotros estamos de eco, ¿cómo lo hacemos, no? Y los equipos estaban súper aislados, ¿no? Analizamos algunas plataformas como Expo, pero encontramos que aunque útiles eran demasiado grandes. En cuanto a los equipos aislados, creo, no sé, me acuerdo, por ejemplo, que Carlos tiene por ahí una historia interesante, ¿no? En la fiesta de fin de año de él. Sí, me tocó ir a visitar al equipo y me presenté, ¿no? Pues trabajo en el EMR y llega más gente y dice, yo también trabajo en el EMR y yo no te conozco. Y resulta que eran parte del equipo de IOS, ¿no? Entonces no había una comunicación tan fluida como debería. O el mismo problema, ¿no? De que trabajábamos a tiempos distintos en la misma aplicación. Bueno, el mismo concepto de aplicación. Bueno, les voy a platicar un poquito de las herramientas que usamos para construir eso. Todos en JavaScript, ¿no? Con TypeScript e intentamos meter un poquito de JavaScript. Y una de las cosas que decidimos utilizar es React Native. Que como muchos ya lo conocen, o tal vez no, React Native es para hacer aplicaciones nativas en Android y en IOS. Ahí tenemos una parte, ¿no?, de esto, ¿no? Que es la parte móvil. Es open source, creado por Facebook y está construido en sobre React. Es básicamente igual como en React, usar etiquetas JSX, pero con pasos extras. Pero, ¿cuáles son los juegos extras? Es que te da una set de componentes ya prefabricados. Solo puedes utilizar esos, no puedes utilizar otros. Si intentas utilizar, por ejemplo, un div con JSX, no va a funcionar porque no existe. Tienes que apegarte a los que te ofrece esta plataforma, ¿no? A diferencia de otras frameworks o la competencia, por así decirlo, no utiliza WebViews. No es una vista web que carga tu teléfono, sino que en realidad es una aplicación nativa que usa los materiales que provee Android y IOS para poder hacer la aplicación, ¿no? Cuando escribimos una aplicación con React Native, estamos haciendo una app de verdad. Pero, ¿cómo funciona esto? El corazón de React Native es el React Native Bridge, es el puente que es el que comunica los reinos. El reino de JavaScript y el reino nativo. Utiliza una comunicación bidireccional y asíncrona, lo que permite tener aplicaciones fluidas y 60 FPS, ¿no? Que son utilizables para el usuario. Bueno, estos se comunican con JSON, de la vez el reino nativo sabe cómo interpretar eso y empezar a construir la aplicación. Bueno, eso fue la parte de móvil, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos con web? Con web utilizamos esta librería que se llama React Native for Web, que es exactamente igual. O sea, tú lo vas a usar en tu código, vas a usar los mismos componentes que hay en React Native, solo que React Native for Web es una magia de que agarra el componente y lo traduce en HTML. También las hojas de estilos que ofrece React Native también las traduce. Aquí podemos ver en el ejemplo cómo agrega clases a todos sus componentes HTML. Y no todos los, obviamente, por las diferencias de web y native, no todos los componentes están utilizables. No es el 100% una copia de React Native, ¿no? Aquellos componentes, por ejemplo, la barrita de status que está arriba de tu celular, como la señal, el Wi-Fi y todo eso, pues no existe. Pero eso no significa que no la puedes utilizar. Al momento de tú utilizarla, de declararla, React Native for Web usa un mock y ya no puedes seguir utilizándolo. No hay mayor problema con eso. Entonces, escribes solo una vez el código y ya lo tienes disponible en todas partes, en este caso en native y en web. Pero, bueno, ¿cómo estas se comunican entre sí? Tradicionalmente, el approach para poder tener este código es en diferentes repos. Tu repo para web y tu repo para móvil. Pero existe esta, como que esta nueva arquitectura que está un poco polémica porque hay gente que sí la apoya mucho y hay gente que no. En nuestro caso, pues, lo estamos utilizando, que es el monorepo, que es combinar diferentes códigos de fuentes en un solo repositorio. No es como un monolito de que todo el código está ahí a la ICAB, ¿no? Aquí se trata de organizar tu proyecto. Piénsalo como si tuvieras una carpeta o una, sí, una carpeta grande, ¿no? Que tienes diferentes folders. Así funciona, ¿no? Es un solo repositorio JIT que tiene diferentes directorios y cada uno contiene el proyecto. El proyecto, ¿no? En este caso, de web y de móvil, ¿no? Más adelante van a hablar de monolitos en una plática, así que también estén al pendiente de ello. Sí, estoy acotorreando con Mariano haciendo días por Twitter. Me veo bastante bien con él. Y si fue así, ojalá no nos pisemos mucho, ¿no? Derivado de eso, también decidimos hacer las cosas un poco más técnicas, no enfocarnos tanto en el onda del monorepo, del monolito. Pero, pues, bueno, también 100% recomendable que tiene su plática en Cerde, ¿no? Sí, así es. Aquí les puse una grafiquita de las diferencias, ¿no? Un monolipo es un solo proyecto JIT, pero todo el código está ahí, feliz. El multirepo, que es más o menos el approach tradicional, es diferentes repositorios JIT para cada proyecto. Y en el monorepo, que es un solo repositorio, pero con diferentes directorios, ¿no? Con tus proyectos. Como mencioné, hay gente que lo ama y hay gente que no lo ama, ¿no? Que les voy a mencionar un poquito de ventajas. Por ejemplo, es una fuente de información única. ¿Qué quiere decir? Que si tienes un archivo de configuraciones, solo tienes que utilizar una vez y ya está. No hay que configurar cada repositorio. Solo lo haces una vez en el monorepo. También el código es reutilizable. Si hay dependencias o si hay lógica que se puede reutilizar entre varios proyectos, pues, ahí está disponible, ¿no? También es transparente porque todo tu código está junto. Entonces, puedes ir a diferentes directores y ver qué hay ahí. Que también a la vez es una desventaja, pero una ventaja no. Y los cambios atómicos, que si quieres hacer un cambio, solo lo haces en un repo y no es necesario pasearte por todos los demás repos para poder lograr esto. Y como desventaja, pues, está todo público. No puedes restringir el acceso a ciertas partes del código. Y, pues, no sé, eso que tanto te afecte, ¿no? A ti personalmente, pero es un desventaja que encontramos. También construir o buildar. Lab lleva tiempo. Como estamos teniendo todo dentro de un solo Git, entre más grande el proyecto, más tiempo toma construirlo. Pero hay unas herramientas inteligentes que utiliza Gobley, por ejemplo, que sabe qué fue lo que cambió en el repo y solo construye esa parte, ¿no? Hay herramientas muy interesantes ahí disponibles. Y, obviamente, el rendimiento de Git. Entre más grande sea tu repo, más tiempo va a tardar en mostrar el logo o subir un comment y todo eso, ¿no? Git suele ser un poco problemático con code bases grandes. Y code bases grandes, pues, no es la app de tuyo o la app a veces en sí en la que trabajamos. Pero yo me acuerdo cuando empezamos a considerar utilizar Git para construir Windows, no escalaba, ¿no? Por eso tuve que crear un nuevo file system que era exclusivo para utilizar Git con code bases de este tamaño, el tamaño de Windows, tanto en cómo genera los deltas, como en cómo construye, en cómo ignora archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, obviamente, siempre van a haber alternativas, o van a haber plugins, o van a haber cambios que puedes adaptar para repositorios grandes. Pero, pues, bueno, es una desventaja que Git así, out of the box, tiene y debes considerar, ¿no? Bueno, poco probable que te impacte en lo que hacemos 24-7. Claramente a nosotros no nos impacta y por eso decidimos irnos con un monorepo, pero eventualmente a lo mejor te empieza a oler y va a ser hora de buscar aproximaciones alternativas, ¿no? Sí, claro, el monorepo ahorita se está volviendo popular, lo utilizan las fans de las grandes empresas, pero eso no quiere decir que si ellos lo hacen tú también, ¿no? Hay que analizar qué es lo que necesitas y si te funciona para ti adelante. En nuestro caso, no se está funcionando, entonces, por eso nos gusta. Y, pero, o sea, ya tenemos aquí nuestros directorios, muy padre con su código, ¿no? Y todo, pero ¿cómo se relacionan todos estos? Tenemos los Workspaces que es, yo creo que la llave para tener los monorepos, ¿no? Los Workspaces es tener, es una manera de combinar las diferentes dependencias de un proyecto dentro de uno solo. Por ejemplo, vas a tener tus dependencias en móvil, en tus dependencias de web, que muchas veces pueden ser la misma, por ejemplo, si utilizas React en los dos, no vas a instalar React dos veces, ¿no? Entonces, para eso están los Workspaces, para agilizar el proceso de instalar dependencias, ¿no? Al tener esto, pues, tienes un mejor rendimiento o una mejor estructura en tu proyecto para hacerlo más ágil y más reutilizable, ¿no? Aquí también es lo mismo, ¿no? Es dividir con las carpetas o directores que tenemos en los monorepos, pues, cada uno se hace un Workspaces de JARN, ¿no? Y cada uno maneja sus dependencias. Con solo un JARN instalas todo. Entonces, en lugar de irse folder por folder a instalar las dependencias, con un solo JARN install ya tienes todo instalado. Y aquí puse... Como platicamos anteriormente, ¿no? El detalle aquí es, volviendo a la gráfica que puso Carlos, bueno, si en este caso el proyecto A y el proyecto B tienen distintas dependencias, es importante que las predependencias de los mismos, pues, sean comunes, ¿no? Es importante que las dependencias puedan hablarle a ambos proyectos, hablen un lenguaje que los dos entiendan. ¿Qué pasa si alguna de las dependencias hace presupuestos sobre cómo escribes cada proyecto, cómo escribes cada output? Pues, se empieza a volver problemático, ¿no? Derivado de eso, solemos favorecer a lo que llamamos paquetes isomórficos. Isomorfismo viene del latín, que significa tener la misma estructura. Y, en corto, se trata de no hacer una especie de presupuesto sobre lo que tiene la aplicación final, ¿no? Si el paquete de la dependencia o el módulo que estás instalando vía JARN o vía NPM o whatever, supone, por ejemplo, que el window.algo existe o que puede empezar a escupir divs a diestro y siniestra, pues, lo que va a pasar es que en el caso puntual de React Native, este, va a tronar, ¿no? O si supone que tiene acceso a las notificaciones, y React Native for Web todavía no tiene bien moqueadas las notificaciones para web, pero, pues, el proyecto, la dependencia lo presupone porque se echa para móviles, también va a tronar. Entonces, sí suele haber un poquito de chamba en cuanto a validar que los paquetes sean isomórficos. Claro, hay algunos casos en los que puedes tomarte ciertas libertades si no dependes de eso, y es más o menos lo que vamos a enseñar en una serie de demos, pero, fundamentalmente, es cuestión de favorecer marcadamente los paquetes isomórficos para continuar con este porcentaje de reutilizabilidad de código o reutilización de código. Habíamos hablado de que teníamos aproximadamente el 95% de código compartido, el 5% que no tenemos compartido, fundamentalmente deriva de esto, ¿no? Y luego se va al rato del tipo de situaciones muy puntuales como paquetes no isomórficos de los que dependemos, donde no podemos dar la vuelta y toca crear implementaciones individuales para cada plataforma. Sí, lo ideal es tratar de buscar paquetes isomórficos, pero a veces no se puede, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tienen los Workspaces es que tú puedes declarar una dependencia dentro del paquete de web y solo la va a utilizar web. Y es así, jugar con eso, ¿no? Obviamente, la preferencia es no tener que jugar, pero, pues, cuando se presenta la situación, si tiene una solución. Y otra de las cosas que usamos a nivel de arquitectura son los docs, que viene de la última sílaba de Redux, docs, así la pusieron, que es modularizar partes de la aplicación juntando todos tus Reduxes, tus acciones, tus Action Creators, igual en archivos, ¿no? Hay dos diferentes tipos de approach, ¿no? Tradicionalmente es el Function First, que es el que casi todas las aplicaciones de React Redux me ha tocado usar, que es tengo mi carpeta de acciones, tengo mi carpeta de reducers, tengo mi carpeta de sala, y en cada uno voy metiendo el reducer, ¿no? del feature en específico que estoy trabajando. Y esto a la larga no escala bien porque terminas con folders que quedan muy largos, ¿no? Dependiendo de tu tipo de aplicación. Entonces, el approach que tomamos fue de Feature First, que vamos a crear un, por cada feature que estamos trabajando, por ejemplo, el carrito, vamos a crear su carpeta y con cada carpeta vamos, ahí vamos a meter sus acciones, sus sagas, sus reducers, sus componentes en sí para tener más limpieza en el código, ¿no? Y hacerlo un poquito más escalable, ¿no? Es algo que también nos ha ayudado mucho. También como esto es una, la aplicación la hicimos otra vez utilizando la capa de datos, o sea, utilizamos muchas de las cosas de la aplicación vieja para crear la nueva, entonces, ahorita tenemos como un híbrido entre una carpeta de reducers con muchos archivos y los datos, ¿no? Entonces, la transición ha sido lenta de mover cada archivo de esa carpeta a su toque correspondiente. Sí, y ya antes de entrar 100% al demo, creo que una pregunta frecuente, una pregunta natural va a ser cómo hacer el deployment de todo este rollo, ¿no? La verdad es que es mayormente sencillo. La app la trepamos a Bitrise. Bitrise es básicamente un proveedor de servicios de integración y deployment continua muy enfocado a móviles, ¿no? Casi siempre le avientas algo a Bitrise, es como que el equivalente de Netlify que le avientas y él sabe cómo le hace para construirlo y para entregarlo, ¿no? La aplicación como es interna, como es solo para doctores, pues tenemos varios layers de seguridad, ¿no? Uno es obviamente MFA, es encripción, pero pues bueno, también está la seguridad de la aplicación como tal o el control de a quién se le distribuye y para eso naturalmente utilizamos TestFlight, ¿no? Que es, en el caso de iOS, la manera nativa de proveer aplicaciones para beta testing a un subset de usuarios muy específicos. Android tiene igual su equivalente. Literal empezamos a distribuir Android ayer, me parece, entonces no es como que hayamos tenido muchos problemas con él todavía. Cuando hay un delta pequeño en el código, cuando la diferencia es en el código per se y no necesariamente en las dependencias o en los paquetes que estamos utilizando para construir, hay una chinchita que se llama CodePush, es de Microsoft, no sé si la hizo originalmente o vino con la compra de GitHub, pero pues uno se encarga de distribuir los deltas sin tener que descargar toda la aplicación, solamente descargando los cambios en el código y aplicándolos en caliente, ¿no? Generalmente funciona, obvio, hay algunos casos muy específicos donde se empieza a cachear, se empieza a pandear o necesitas introducir dependencias nuevas si toca descargar toda la app, ¿no? Para web utilizamos Circle con Docker vía ECR de AWS y una especie de EC2 que realmente es un EC2 hardened, pero pues bueno, eso es puntualmente porque tenemos requerimientos de HIPAA. Si el requerimiento de compliance no existe o es menos severo, pues bueno, puedes utilizar un EC2 o un, I don't know, Lambda o lo que mejor te quede. El tamaño de la aplicación suele ser un poquito grande a veces para Lambdas, pero pues bueno, es algo en lo que también hemos estado trabajando. Literal, ayer hubo un decrease como del 70% del tamaño de la aplicación porque tenemos raza bien rifada en DevOps, ¿no? Pero sí es algo que no es tan straightforward, entonces algo a tener en mente. Y para los links de prueba, que de hecho es algo que Carlos les va a demostrar en la demo, utilizamos Netlify, ¿no? Cada PR levanta una instancia en Netlify que pues bueno, es serverless, entonces se puede utilizar para probar entre distintos stakeholders, ¿no? Y pues te late cómo está viendo esto, a veces detrás de una VPN, a veces no, este, te late cómo se ve esto, vamos a dar el cambio de botón, típica broma de que estudies 5 años para cambiar el color del borde de un botón, pues bueno, a ver si el color del borde del botón es correcto mediante links de Netlify que están amarrados a cada pull request. Bueno, voy a hacer una pequeña demo de lo que construimos, construimos un nuevo repo utilizando React Native y React Native por web, ahí les pusimos unos links y los quieren checar, el primero es del repo y el segundo es un preview de la aplicación web en Netlify. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco el código y así las aplicaciones corriendo, así que un poco de paciencia porque ya saben que esto es un procedimiento un poco peligroso, pero ahí está, espero que vean el repo, vean el repo. Voy a ver un segundo. ¿Tiene que cargar? ¿O...? Ahí está. Sí, ya lo ven, ¿no? Sí. Ok, aquí está el repo. Como mencioné, es un monorepo que usa React Native y React Native por web, ya está listo. Si alguien quiere entrar a ver cómo lo hicimos o cómo tenemos las configuraciones, adelante. Si alguien lo quiere utilizar para un proyecto personal, adelante también. Aquí está disponible. Hicimos este pequeño app que es un text transformer. Es algo sencillo, ¿no? Aquí ponemos un texto y lo transforma a estos únicos cuadros o a a negritas con itálica y todo, ¿no? Esto es usando web, pero aquí lo tenemos utilizando en iOS que es exactamente la misma aplicación y también la tenemos en Android. Como expliqué, estamos utilizando los workspaces. Aquí tenemos un package JSON principal que aquí es donde declaramos que vamos a tener workspaces y estos van a ser todo lo que esté declarado en packages. En este caso es components, mobile y web. Aquí van las dependencias que van a ser comunes entre todo el proyecto y cada paquete tiene dependencias que van a ser únicas para ese workspace, ¿no? En este caso aquí estamos utilizando una librería para componentes estilizados que son los componentes de estos bonitos. Y como mencioné, aquí está todo nuestro código, aquí tenemos nuestro JSX normal, como si fuera cualquier otra aplicación, pero ambas de iOS y Android están usando exactamente el mismo código y también para web. Hay casos particulares como mencionó Vicente donde no vas a poder utilizar los mismos componentes de mobile y de web, entonces para eso hay una solución. A manera de ejemplo yo creé este header que el header en nativo va a decir Code Sharing User More Repo pero con un iconito de un celular y en el caso de web va a tener un mundito. Como puedes ver aquí se rendirió para web, renderea el que le toca web y para móvil renderea el que le toca móvil. Entonces esto te va a tocar utilizarlo varias veces porque no siempre vas a poder utilizar lo mismo entonces por eso se llama así la práctica como casi logramos tener un solo cópice para nuestra aplicación. también hay por ejemplo aquí en 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 los estilos hay estilos que tú puedes definir para iOS estilos para Android y de Fauno que es todo lo demás que en este caso es web entonces también aquí los estilos son diferentes cuando es mobile y cuando es web va a haber unos unos detalles por ejemplo hay una librería que en web no se estaba comportando bien entonces aquí en web hay un archivo que es para hacer override del webpack aquí tuvimos que agregar este hack a esta librería por favor quítamelo por favor no traen esto entonces tuvimos que hacer ese tipo de cosas entonces a esto nos referimos con las librerías isomórficas que sean librerías que puedan trabajar bien en en ambos ambos proyectos pero igual puede solucionar puede solucionar esto y también como vemos tenemos tres workspaces el workspace de components que aquí va todo todo lo que es los componentes mobile y web y por ejemplo en web vamos a requerir el paquete de components que en este caso es el app.js que está declarado aquí tenemos el app.js declarado en el workspace de componentes ya lo estamos utilizando en otro workspace entonces workspace es la llave para poder tener el monorepo funcionando y pues un solo código para para todo aquí tenemos suponiendo que no funcionara pues bueno para enseñarles cómo en teoría se iba a comportar qué buena onda que sí funcionó nunca sabes ¿no? básicamente para hacer un recap y esta es la forma en la que lo tenemos en la app ya grandota en la que trabajamos todos los días tenemos el paquete o el workspace de web y de mobile en el caso de web las cosas puntuales que tiene son interfaces súper complejas la integración con Circle con Netlify y la parte del back office ¿no? de administrativo sobre todo porque pues hay cosas que lo hacemos para administrar usuarios para darle licencias o premisas a los doctores etcétera etcétera que no necesariamente se tiene que traducir a móvil entonces podemos tomarnos una serie de libertades ahí porque todos los administradores utilizan su computador de escritorio podemos tomarnos una serie de libertades y no tener que estar validándolo en los dos ambientes ¿no? en el caso de mobile hay cosas como alertas sí hay alertas en browser pero son del diablo y eres mala persona si las usas shake para reportar vía instabuck por ejemplo las configuraciones de bitrise y de code push y obviamente para cada plataforma si vas a utilizar pods o si vas a utilizar algunas cosas especiales de gradle para construir un android eso está en el paquete de mobile ¿no? y luego en el core que es un workspace adicional que tenemos los docs que ya platicaba Carlos las sagas o promises para HTTP feature flags analíticas que son compartidas en su mayoría en todas las plataformas y luego hasta abajo la parte de common que son los componentes comunes ¿no? las cosas como estilizamos los botones como ponemos los text input etcétera que son muy 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 comunes entre los dos cuando utilizamos el yarn workspace de web yarn es tan inteligente para decirse es que ignora método o la mayoría de la parte de mobile aunque sigue trabajando sigue construyendo en las dependencias de web como tal ¿no? si hacemos yarn workspace mobile pues va al revés ignora toda la parte de web si hacemos yarn workspace de core y le queremos agregar paquetes o queremos ejecutar scripts de node o lo que sea sobre core pues bueno ignora los otros los otros workspaces los ya finales los que generan los entregables para hacer deployment y yarn workspace share pues ignora absolutamente todo y vive su vida feliz ¿no? hay una serie de gotchas o de cosas a las que nos hemos enfrentado como ya platicábamos entre ellos el versionado si tienes algún fix por ejemplo que es exclusivo para móvil pues no necesariamente quieres hacer un deployment desde cero a producción ¿no? entonces las versiones pueden empezar a diferir un poco o si haces algún cambio exclusivo para web a lo mejor a algo de la interfaz administrativa tal vez no quieras continuar utilizándolo en mobile ¿no? mobile tiene la funcionalidad de publicar deltas vía este code push pero no es algo que tan sencillamente se porte a web entonces ahí sí hemos visto que suele haber algunas discrepancias una de dos o te vuelves súper estricto en cómo controlas las versiones para que estén homogeneizadas o a lo mejor utilizas este números diferentes de versiones semánticas mayores para saber de alguna manera si es este móvil o web basado en si es par o no o lo que sea ¿no? la navegación es tricky y por eso React Native for Web tiene una especie como de este una como librería dedicada exclusivamente a la navegación en web no es lo mismo lanzar un nuevo intent en Android a redirigirte a una ruta a una URL diferente ¿cómo pasas las variables en web obviamente es por query string parameters pero en móvil es mediante los valores del intent y luego cómo lo compartes cómo lo haces portable a lo de reportar un bug etcétera eso es algo que también a veces tenemos que hacer a manita en las distintas plataformas checar si es web empuja esto al history si no pues lanza este intent o lanza este screen de iOS ¿no? las pruebas son complejas en web pues bueno puedes tirar algo en cypress en corto pero pues en móvil como que no suele ser tan en corto y son de todos modos paquetes completamente diferentes ¿no? no hemos encontrado algo que nos convenza y que sea reutilizable para pruebas y para automatización entre React Native sobre el teléfono ya sobre el fierro y este React Native por web o bueno web en general paquetes y dependencias no isomórficas como las que mostraba Carlos hace rato también son un problema y las integraciones externas mediante iFrames como vuelitos desgraciadamente el campo médico sobre todo como está tan regulado y todo a veces no se mueve a la misma velocidad que nos gustaría entonces hay un buen de servicios que todavía utilizan iFrames para conectarse y para hablar entre ellos y ahí se vuelve como que medio caótico el show y al final a veces un fix en web rompe a mobile o un fix en mobile rompe en web que literal es en lo que estábamos trabajando hace una hora entonces es el tipo de cosas que pues bueno tienes que respirar un poco y decir ¿sabes qué? es el precio que pago y al final es algo que de todos modos tendrías que hacer en plataformas diferentes ¿no? te tendrías que te tendrías que poner a ver pues cómo funciona o por qué se está comportando diferente puedes hacer o sea podrías crear un componente exclusivamente para web y un componente exclusivamente para network pero el objetivo es tratar de reutilizar lo más que vamos posible entonces uno de las digamos trade-outs sería que a veces puede que te encuentres con esa situación de que rompes web o rompes móvil entonces es jugar un poquito ahí con lo que tienes y claro yo creo que una de las cosas más no más complicadas sino que si requiere un poco de atención es la navegación casi siempre vas a tener que condicionar que checar qué plataforma es si es web es esto y si es móvil es esto pero react-native nos ofrece esa herramienta de saber qué plataforma está ejecutando entonces no es difícil pero sí aquí y pues bueno nos gustaría nos gustaría dar este pase a lo mejor a un par de minutos para preguntas que puedan tener antes obviamente me gustaría platicar de cosas que sé que a lo mejor van a ser preguntas güey ¿por qué no estás haciendo Expo? Expo me encanta y no se han visto que lo pongo a twittear ahí snacks nomás por 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 hacerlo pero la realidad es que para este tipo de proyectos es muy grande y no estoy del todo seguro que pueda firmar un un ¿cómo se llama? el BAA el Business Something Agreement para para HIPAA Compliance ¿no? entonces ahí se ve un poco de cosita tanto en tamaño como a nivel Compliance y es buena idea lanzarme a Expo y tiene algunos algunos bemoles aquí y allá que pues bueno debes saber y debes conocer ¿no? y Flutter sé que hay un Flutter para web y además es en teoría multiplataforma pero encontré que es demasiado experimental y cuando nos pusimos a ver la gente que teníamos ahorita y la gente que podíamos potencialmente contratar para hacer crecer el equipo no había suficiente expertise no había como que todavía levantado entonces pues bueno fue algo que nos hizo decirse es que creo que creo que Flutter no va no va a flotear este y pues bueno con eso no sé si hay alguna pregunta no va a flotar no va a flotar